¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo, la Senio Demi. Espero que se encuentren bien y hoy les traigo un juego de matemáticas para jugar a agregar y a sacar fichas. Es un juego para contar y que van a poder tenerlo en casa para jugar todas las veces que quieran. ¡Vamos a ver cómo se hace! Para esta actividad vas a necesitar un rectángulo de cartón o una hoja, regla, lápiz, lapicera o marcador, tijera, fichas que las puedes hacer con circulitos de papel o también con tiritas de lana. Luego vas a marcar en el cartón seis líneas a lo largo y tres por los costados, formando así casilleros. Y así te va a quedar el tablero. Además, necesitas un dado. Lo podés hacer con un tubito de cartón de papel higiénico, cortándolo en tres partes iguales y encastrando estas partes formando un dado. Bueno, cuando tengas tu dado listo, vamos a pintar las constelaciones. ¿Sí? Vamos a pintarlas todas de verdes. Menos una, el número tres. Lo vamos a pintar de rojo. Porque rojo va a significar que tenemos que sacar fichas y verde va a significar que las tenemos que agregar. Así que el tres lo pintamos de rojo. No te olvides de esto. El verde indica las fichas que tenés que agregar. Y el rojo, en este caso el tres, las que tenés que quitar del tablero. Bueno, ahora llegó el momento de jugar. Ya tenemos el tablero, las fichas y el dado. Voy a tirar el dado y me tocó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que voy a agarrar seis fichas. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y voy a volver a tirar. Y ahora me tocó uno. Así que voy a agarrar una ficha y la voy a agregar al tablero. Vuelvo a tirar. Ahora me tocó tres rojo. Así que voy a tener que sacar de mi tablero tres. Uno, dos, tres. Y vuelvo a tirar. El primero que completa el tablero es el ganador. Así que estar bien atentos los números que nos tocan. Espero que se diviertan, cuenten mucho y pueden desafiar a un familiar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!